¿Qué pasaría en general donde nos diéramos más oportunidades entre nosotras mismas? Habría menos machismo, habría menos maltrato intrafamiliar, habría menos suicidio en mujeres. Pues Bucaramanga es muy bonito, tiene diferentes parques. Al principio varios, era como un poco peligroso, había como mucho conflicto. Pero entonces la gente ya por miedo no iba porque se armaba en plena actividad algún conflicto y todo el mundo para su casa. Los ves y están metidos en la drogadicción. El que menos ha terminado ha terminado en una correccional. Entonces se mía por mi hermana en que se metiera de pronto con algún mal vicio. Pues la verdad creo que significó mucho para mí ser parte de ese proceso. Pues el hecho de que ellas aprendieran de mí y yo aprendiera de ellas. Eso marca en general la vida de cada una de ellas como la mía. Lo que más he puesto en práctica de lo que aprendí ha sido el amor propio. Ya no me interesa el que me diga fulanito o fulanita, así me quiero yo, así soy, punto. No todos piensan como de la misma manera a la que nosotros pensamos. Cada quien tiene su manera diferente de pensar. Entonces sería como muy difícil llegarle al pensamiento a esa persona. Sería bueno que también lo hicieran en otros barrios y demás para que ya no seamos solo la actividad entre nosotras. Sería como, no sé, darles conferencias, charlas, alguna vaina, para que entienda que no necesitamos que otra persona nos quiera. Siempre y cuando nosotras nos queramos, nos amemos y sepamos la gran y maravillosa persona que somos, vamos a ser felices. Gracias por ver el video.